Se conocieron los grupos tanto para Copa Libertadores como para Sudamericana y ojo mucho ojo porque va a haber clásico paraguayo en fase de grupos como así también un grupo podríamos decir accesible para libertad en la Libertadores y rivales bastante fuertes paraguayreña y general caballero por Copa Sudamericana no perdamos mucho tiempo y vamos directamente a repasar los rivales de los equipos paraguayos tanto en Sudamericana como en Libertadores Empecemos con la otra mitad de la gloria en donde Guaireña disputa por primera vez la fase de grupos y sus rivales por el grupo E son el Inter de Brasil, Independiente Medellín de Colombia y el 9 de Octubre de Ecuador Se vienen partidos complicados para los de la ciudad de Villarrica y veremos que tal les va Lástima que en la Sudamericana solo clasifique el primero de cada grupo ya que obviamente el favorito a pasar de fase es el Inter pero quien sabe a lo mejor ocurre el batacazo histórico y le vemos a Guaireña en los octavos de final Pasamos con el otro representante paraguayo en la Suda que en este caso es el general caballero de Juan León Mallorquín debutante absoluto en la competición y que se tendrá que estar enfrentando a sus rivales del grupo G que serán Independiente de Argentina, Seara de Brasil y Deportivo La Guaira de Venezuela Grupo complicado también para el Rojo Mallorquino y quiero que me dejen en los comentarios si ven posible que por lo menos uno de nuestros dos representantes logren pasar de fase en la Sudamericana Pasamos ahora a hablar de lo que la mayoría está esperando que son los rivales de Libertad, Olimpia y Cerro Porteño en las Libertadores Comencemos con el Guma que está emparejado en el grupo B junto a Atlético Paranaense de Brasil, Caracas de Venezuela y Testronches de Bolivia Un grupo a mi parecer accesible para Libertad, creo que pueden pasar sin muchas complicaciones a la siguiente fase de la Copa Libertadores Sin intención de desmeritar a sus rivales, pero personalmente creo que el Guma tiene equipo para superar la fase de grupos ¿Qué opinan ustedes? Bueno, sin ninguna duda, el plato fuerte y la sorpresa también se encuentra en el grupo G en donde coinciden emparejados Cerro Porteño y Olimpia Así que prepárense porque se viene un gran espectáculo en fase de grupos de Copa Libertadores con el gran superclásico Paraguay El grupo lo completan Colón de Santa Fe de Argentina y el Peñarol de Uruguay Por si se lo pregunten, la razón del por qué hay dos conjuntos paraguayos en un mismo grupo es porque esto es permitido por la Conmebol Cuando uno de los dos equipos llegó hasta la fase de grupos avanzando desde la fase previa De todo corazón, espero que ambos equipos puedan pasar a octavos Y un dato no menor es que este enfrentamiento entre Cerro Porteño y Olimpia se vuelve a dar luego de más de 20 años En épocas pasadas era muy recurrente ver este tipo de enfrentamientos y si investigamos un poco podemos encontrar que el historial es bastante largo Habiéndose disputado hasta el momento 32 partidos entre ambos equipos La competición comenzará a disputarse a partir del martes 5 de abril En otras noticias que no tienen mucho que ver con el sorteo de la fase de grupos Hablemos un poco de la situación de la selección paraguaya que el día de ayer le ganó por 3 a 1 a Ecuador En dicho encuentro se inauguró como goleador albirrojo el futbolista Robert Morales Pero lastimosamente casi al mismo tiempo de anotar salió por una lesión en la rodilla En el reporte médico oficial de la selección paraguaya reza lo siguiente Robert Morales sufrió un traumatismo durante el partido vs Ecuador que provocó un esguince grado 2 Se aclara también que el delantero de 23 años debe realizarse una resonancia magnética este viernes Para determinar con exactitud el alcance de la lesión que sufrió prácticamente en la primera pelota que disputó De confirmarse que la lesión de Robert Morales es un esguince de grado 2 El futbolista deberá tener inmovilizada la rodilla derecha con el fin de que el ligamento pueda cicatrizar convenientemente Y el tiempo de recuperación rondaría entre las 4 y 6 semanas Y con esto es un hecho de que Robert se pierde el partido contra los incaicos Y también los primeros partidos del ciclón por Copa Libertadores En otro punto el día de ayer en el partido se registraron varias bajas por acumulación de tarjetas O por expulsiones para enfrentar a Perú el día martes Los cuales son Miguel Almirón, Matías Villasanti y Blas Riveros En reemplazo de este último fue llamado de urgencia a Tito Torres Para suplir la ausencia obligada del lateral izquierdo paraguayo Como lo ven a Tito para el partido contra los peruanos Yo creo que fácilmente va a ser titular A no ser de que es que el otro se vuelva loco y le ponga a Alonso del lateral Aunque mejor me callo porque nunca se sabe En fin hasta acá llega el video del día de hoy Espero que les haya gustado Pueden dejar como siempre sus impresiones en los comentarios Si es posible que los 3 equipos paraguayos de las Libertadores puedan pasar a los octavos Y si crees que por ejemplo el Rojo, Mallorquino o Guaireña Den el batacazo y logren avanzar de fácil a su americana Te invito también a que te suscribas al canal si es que todavía no lo estás Para no perderte de contenido relacionado al fútbol paraguayo y la selección Que de mi parte es todo Yo me despido y no será más que hasta la próxima Chau Viva el corazón Conmigo vivo esta ilusión Con tus colores mi pasión Cuando te veo hacer tu voz Tú me alegras el corazón Viva el corazón Viva el corazón